El decreto de Herodes A todos agradezco a los técnicos que nos permiten llegar hasta los hogares de la gente Miren, hoy es lunes, un día laborable que no es agradable para mucha gente Porque muchos venimos de la resaca de largo fin de semana Sin hacer nada, cuando hablo de resaca no me refiero a alcohol Me refiero a que uno estaba sin hacer nada Y de alguna manera como que el cuerpo se siente medio pesado Pero bueno, hoy es el primer día, el primer lunes de la última semana del año O sea, hoy es el primer día de la última semana del año, este lunes En definitiva, el 2020 ha sido un año difícil Y eso yo no creo que haya duda en ninguna persona, ningún ser humano A partir del mes de marzo de este año Comenzó en la República Dominicana algo que ya había ocurrido En finales de noviembre, principios de diciembre En China, específicamente en la ciudad de Wuhan Que a propósito de Wuhan, es una gran ciudad Vimos unos videos que se subieron a las redes Con unos edificios enormes Wuhan es una ciudad Parece capital de cualquier otro país Impresionante Bueno, la cuestión es que mucha gente Una gran cantidad de gente Quizá toda la humanidad ha sufrido Grandes dolores, grandes pérdidas Una gran desazón por este año Que no nos ha dejado avanzar No hemos podido trabajar adecuadamente Cada vez que salimos a la calle Estamos en riesgo de que nos contagie Y que ese contagio termine en un entierro Que la gente muera por ese contagio O sea, estamos Es como si dijéramos Estamos contra la espada y la pared Primero porque el mundo Y menos el mundo occidental No estaba preparado para una guerra bacteriológica Una guerra de este tipo Y no sabíamos qué hacer Con el tiempo se ha ido aprendiendo Sobre la marcha Como decimos los dominicanos La carga se arregla en el camino Pues sobre la marcha La medicina ha ido entendiendo El virus El virus ha podido ser Controlado en cierto modo Pero todavía a la altura en que estamos Una nueva cepa amenaza Con ser más Más terrible Que la que nosotros conocemos Pero bueno En la vida no todo es malo En la vida Los malos acontecimientos Tienen parte buena Y los buenos acontecimientos Tienen parte mala Todo obra para bien Yo soy un hombre Que me he caracterizado Por un optimismo Aprendido al fragor de la vida De la lucha permanente Yo soy un hombre optimista Mi filosofía de vida Es que hasta una patada En el trasero Que te den Te permite avanzar un paso Y eso hay que ver La vida Con esa filosofía La filosofía De que las cosas Tienen su lado bueno Independientemente De lo que ha pasado Con el coronavirus Con el COVID-19 Nosotros hemos aprendido Eso que acaba De explicar Jorge Peña Hemos aprendido A trabajar desde nuestras casas Nosotros hemos aprendido El valor De la familia Hemos aprendido El valor De la vida Hemos aprendido El dolor Que causa Perder a alguien Y no poder visitarlo Perder un amigo Un pariente O no poder ir a enterrar Sobre todo Los occidentales Que enterramos A nuestros deudos Enterramos A nuestra gente Y lloramos En el cementerio Y es como un acto De despedida Es como Es como digamos El momento Más importante Porque es alguien Que baja del tren Recuerdo que En internet Una vez andaba Un Una Un video Un Un material Donde decía Que la vida Era como un tren Mucha gente subía a él Y luego bajaba Y así es la vida Entonces Los occidentales Hemos tenido Que cambiar Muchas cosas Que hacíamos Antes Que no podemos hacer De hecho Hemos abogado Aquí en este programa Porque estas navidades Fuesen Más tranquila De lo normal Que la gente Tuviera en cuenta El tema del virus Los contagios El temor De que se tiene De que en enero Por ejemplo Las ocupaciones Y los contagios Fuesen muy Muy grandes Y eso Quizás Nos cree Una situación Mucho más grave En la República Dominicana Hace un momentito Francis No sé si en el aire O fuera de él Comentaba Y le preguntaba A los muchachos Que no había Que no había visto Tanta gente En la calle El 24 de diciembre Es muy probable Que el virus También nos haya enseñado A que cuando no es posible No es necesario Celebrarlo Así es O sea Indudablemente Que hemos tenido Ambas cosas Hemos tenido Grandes dificultades Pero también Hemos tenido Grandes aprendizajes Que es lo que yo le pido A la gente Que reflexione Durante esta semana Para que podamos Nosotros enfrentar El año que viene Con otro criterio Con otra visión Con otra idea Tú sabes que Amado Ya que Tú planteas esto Que Haciendo un balance De lo que hemos perdido Recuerdo Y estuve pensándolo Muy detenidamente El 24 Perdimos Amigos Familiares Tú perdiste Tu papá Que aunque no fue del COVID Pero No pudimos ir a acompañarnos Y eso es doloroso Solamente 7 personas Exactamente Eso te duele Tres hijos Tres amigos Y otra persona Que nos acompañó En este caso Quime Joaquin Y mi sobrino Quime Luis Se hicieron cargo De hacer Todos los Los preparativos Los trámites Los trámites Mientras nosotros Estábamos Eh Velando a papi En la casa Y acompañando A mi madre Pero Perdimos a William García También En el 2000 Eh 20 10 de enero Luego yo perdí A un gran amigo Y cliente Vegano Empresario Joven Él y su esposa En un accidente Y posterior Perdimos a Luis O a otro padre Que me dio la vida Es decir Que me Perdimos Pedro Fernández Eh Si Y dos días después Me preparaba Para Tener que Llorar a mi padre Y así Perdimos a Antonio Vargas Antonio Vargas Que fue de los primeros Pero verdad que si Que fue de los primeros En este En este trayecto Que la vida No No ha Permitido vivir Y que Debemos reconocer En la muerte Que será el Al lugar En el final Y que Dios Guarda Y que la luz De su rostro No le falte a ninguno En especial A nuestro padre Y a Y Los amigos Cercanos Mira Independientemente De que la muerte Es la conclusión Lógica de la vida Y eso tiene uno Que entenderlo De esa forma Pero los humanos No nos Adaptamos a la idea De perder A un ser querido A alguien A quien Conocemos A alguien Con el que Hemos estado Relacionado Etcétera Y Indudablemente Que la muerte Siempre duele Por eso Este año Ha sido tan Doloroso Precisamente Por la gran cantidad De personas Fallecidas Cercanas Y no cercanas Conocidas Y desconocidas Pero que Uno sabe Que existieron O que realizan Alguna labor Que ha hecho Que todo el mundo Sepa quienes son Que es lo que Debemos hacer El próximo año Que se acerca En pocos días Ya dos o tres días Cosa del jueves El 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 próximo año Tenemos que verlo Como un año Para poner en práctica Lo que aprendimos De este Pienso que es El mejor momento Para comenzar A poner en práctica Lo que aprendimos De este Para ser más solidario Para ser más amigos Para ser más familia Para pensar Que nuestras acciones Perjudican O pueden perjudicar A alguien Este virus La mejor forma De ser solidario Es precisamente Siendo cuidadoso Contigo Y con los demás Entonces Todas esas cosas Que hemos aprendido Durante este año Es bueno Ponerla en práctica En el 2021 Y esperar Que podamos nosotros Enfrentar La pandemia Que todavía Que continuará Y poder Y esperar La vacuna Para que Podamos vivir Con cierta normalidad Pero tenemos Que aprender Una lesión Importante Aquí Y es que Nada Va a ser igual Que como era antes Independientemente De la vacuna Eso va a ser así Así es No hay otra forma De poder continuar La vida Sino con otro criterio Y otra visión Vamos a reflexionar Eso Y vamos a esperar Que el año Que viene Podamos nosotros Enfrentarlo Con La fortaleza Que se requiere La experiencia Necesaria La experiencia Que hemos adquirido En este terrible 2020 Y de golpe Así es Feliz año Para todos Bueno Gracias amado Mira Resulta que Mientras Hablábamos Me llegó el mensaje De Y quiero saludar A una Asidua televidente Y se demuestra Porque Hubo alguien Que preguntó Por el teléfono De la casa De las estufas Ella es Rosa Helva Su propietaria Y un saludo A ella A la familia A Vidal Que en ellos Son los Suegros De mi hija Chandel Inmediatamente Nos manda Un saludo De felicitaciones De navidad Y que La casa De las estufas Es el 809 588 5752 No se pierde El programa Así mismo Lo reitera Diario Y eso Demuestra Porque inmediatamente Respondió A la pregunta Que hizo La amable Televidente Y yo le había Dicho Que se lo dábamos En breve Muy bien 5752 Con el 588 A la amiga Que llamó Bien Nancy González En el whatsapp Dice Por favor Felicitarme Que se lo dábamos